Tras los resultados electorales, es momento de que el PRI haga un análisis interno y una autocrítica seria para revisar en qué momento nos hemos alejado tanto de la sociedad. Así lo señaló el diputado Ricardo López Pescador. Agregó que se tiene que recomponer a la brevedad del partido porque hay poco tiempo, considerando que el próximo año hay elecciones en Durango. Revisar en qué momento nos hemos alejado tanto de la sociedad, cómo la sociedad ya no sabemos cómo hablarle y que de alguna manera nuestros postulados, nuestro proyecto, nuestros principios, la forma en que se ha ejercido el poder en este país en antaño, que le gustó mucho a la sociedad y que hubo una simbiosis sociedad, partido, gobierno, que ahora nos alejamos y hay que hacer una autocrítica seria, responsable, abierta, de cara a todos los militantes y también ver cómo nos recomponemos porque aquí hay poco tiempo. El próximo año hay elecciones y esas elecciones tenemos que llegar con fortaleza, con fuerza y encabezando las cosas de la sociedad. Yo diría más bien eso, hay que hacer rápido una autorreflexión. Yo estoy seguro que la dirigencia estatal estará haciendo un plan para ese objetivo porque la idea es el próximo año llegar fortalecidos, pero no fortalecidos porque lo digamos nosotros, sino muy ligados a las causas de la sociedad. Pues es que los números a nivel nacional son más que evidentes, hemos perdido mucha fuerza, mucha representación, muchos cargos y sin duda cuando un partido en cualquier parte del mundo que contiende y pierde y pierde sistemáticamente, tiene que revisarse y tiene que rehacerse y tiene que replantearse y tiene que ver qué está fallando de manera seria, no estar pensando que la que falla es la gente o los electores o la sociedad.